¡Suscríbete al canal! Haciendo más, más la de la gente que está Porque yo sé que vienen cada ocho días y no la arman Eso está culero hermano, porque es la realidad La constancia no es tanto si no tienes potencial Y yo sé lo que le conté al morenito Sé que le gano cuando lo admito Que seguro soy un meteorito Te falta bastante del requisito Para rapear como yo de bonito Porque se ve que no tienes el flow con el que seguramente yo lo transmito Última Yo sé que cada que tenemos una final te gano A excepción de una Y ese no va a ser en este año Porque yo sé bien que tú eres un veterano Pero con alguien de tu presa te hace complicado Eso es Cambio, cambio Dale, 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 dale Es que lo vi convencido Esta mano arriba, esta mano arriba Díselo En tres, dos, uno Que yo soy el cabrón Ya lo saben el campeón Si dicen o preguntan es el que tiene más flow Él no bicampeona porque hoy campeono yo El rap no trae acta de nacimiento Pero si desde su función Empieza la función He acabado yo Mírame mi estilo, mira todo este flow Hermano, has dejado pasar todo Lo que para ti es basura Para nosotros es oro Pero no, mijos Porque aquí somos la ñonga Me apesta la verga Y tú la hueles toda Esto es sin moda Porque no lo acomodas Él estaba morrito Y si tú conoces Sotoma Es porque este la croma Porque este no me la toma Apenas quiere chuparla Cuando morese y la asoma Al de el norte Ya le quitaste su vida Estuvo bien entretenida Se pelearon por mi cogida Última ¿Cómo lo de? ¿Cómo lo hago? ¿Ulaya otra vez? Ellos quieren tener esto Pero seguro que no tienen nivel Dice que saca el TDD Yo saco el TNT O sea que yo le pongo en su mina El TNT TNT ¡Puto! Un ruido para estos dos cabrones ¡Un ruido para el primer ruido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Díselo! ¡Tres, dos, dos, uno! Sé que la van a aplaudir Porque mi rima es buena Entra en tu sistema Y después te envertena Vas a llorar, dena Porque soy Halloween Y esto es la lucha extrema Era ocho, pero sin Una putiza al more Halloween Obviamente que tú representas Halloween Y yo el Día de Muertos Porque amo a mi país ¡Ay! Amas a tu país de verdad Tu cultura es bonita Pero me quieren copiar Hermano, dame un corte Y yo entro Utilice a Mac Y yo sí revivo a los muertos No, tú eres la copia Eres la copia de lo que yo aumento Halloween De lo que yo represento Y yo sí me siento Como el Día de los Muertos Lo que te da miedo Aquí yo lo celebro Aquí tú lo celebras Pero se no se luce ¡Ey! Denle flash Denle luces Porque es loser Allá es noche de bruja Vengo a robar a niños con dulces ¡Ay! No me escupas Porque esa mierda me irrita Y yo sé que tengo un flow Que recapacita Esto es el Día de Muertos Celebramos la bandita Bailándonos la salsa Recordando a la viejita Recordando a la viejita Regalándome la victoria Como una calaverita Hermano, esta escoria Dulce o truco Mi truco es llevarme la victoria ¡Ay! No mames Fue compleja Y eso se entiende Pero no estás viviendo Nada a tu presente Aquí respetamos Valoramos a la muerte Halloween es un juego Para los adolescentes Halloween es un juego Para los adolescentes Pero es la verdad Para que tú tienes enfrente Hermano, ya no mames Aquí no tienes a nadie Allá tenemos Un maldito Michael Myers Un Michael Myers Pero tú no eres adulto Tú haces una fiesta Nosotros un culto Y es la diferencia De pensar como un adulto Hacer una obra mágica A un tributo A un tributo Pero eres un pinche ¡Hey! Tú eres como la Malinche Este vato está muerto Y regresa a ver a su ruca Con quien lo mató En las miches Tú eres la Malinche Porque eres el Halloween Y a mí en las miches No me mataron MC De hecho cuando te mate En las Valhalla Alguien va a publicar tus fotos Diciendo More no te tocaba ¡Eh! More no te tocaba Y al Sony sí Le tocó La mía en la cara ¡Ay! Esa mierda no es clara Puede que tu cultura Es bonita Pero rara Sí Me tocó En la cara Toda la victoria De Valhalla El bicampeonato En esta mañana Voy a celebrarte Toda una semana Vas a celebrarme Toda una semana Y al último El puto Se queda con las ganas Deja de decir Estupideces Guía de muertos No puedes morir dos veces ¡Ay! No digas esa mierda Que fracasas Yo hago un culto En mi casa Lo tuyo es estudiado Por la NASA Y esto sí es Día de muertos Ya cocía la calabaza Ya coció la calabaza Sale de su casa Es un rap con mucha amenaza Eres el día de muertos En todos los estados Eres un freestyle cuadrado Igual por todos lados Igual por todos lados Ese es mi objetivo Yo soy el día de muertos Y la noche pa' los vivos Tú sí nada para rapear Estás en mis latidos Esta es una fiesta real Lo tuyo es de engreído Esto no es una fiesta real Real en negro Que toma una victoria Como puto juego Ey hermano No te llena de orgullo Que están en un desfile En vez de recordar a los suyos Yo veo la victoria Como un maldito juego Al fin la muerte es una Y nos lleva de este terreno A mí no me interesa Ser el bueno Sino demostrar que Cuando quiero Me adueño del tablero Tiempo Un ruido para esta batalla Cierto o falso No lo puede cambiar No lo puede cambiar Puedes conocer a alguien Más no lo puedes domesticar Güey El dinero es una mierda El dinero no te hace feliz A ver hijo de puta Ríndete y déjame los tres mil Y güey Yo soy Heikenberg Aquí Y él es Jesse Pickman Vi morir a Basser Enfrente de mí Puede ser una telenovela Porque lo vi morir Enfrente de ti Pero esta es la vida real Negro Yo lo sobreviví ¿Cómo le explica A este materialista? Marx igual iba en contra Del capitalismo Pero era capitalista ¿Y qué tiene que ver Marx Con Jesse Pickman Pinche niño? Bueno estuvo bien Son Barras Ahora todo es cuantitativo Bueno Este Bueno Pero si eres Jesse Pickman Eso no suena atrevido Porque ya me tocó la meta Y después el camino Otra vez la puta meta ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál? Que te ganó Metiéndote a su tema Y yo no me meto a su tema Yo con eso no me lío Le doy por su lado Mientras me gano el mío ¡Tiempo! ¡Tiempo chicos! Un aplauso para esos güeyes Público conmigo Desde 5 4 3 2 2 1 ¡Sonic! ¡Cuido para amores!